...que agarre el equipo nuestro roster, nuestro slot, que ellos participaron de este torneo. Yo creo que tiene que haberse una regla de que cuantos menos jugadores del equipo hay, menos puntos te tienen que sacar, pero una base tiene que quedar, una base tiene que quedar. Porque si no la organización mete plata y no recibe nada. Es hecho. Voy por front, eh. Me recarga, no tiré. Medio. Mira como nos copian, boludo, por Dios. Tocó, no, 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 no. Ahí, tocó, sí, en K&N, bien. Ya están, en front, 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 front. Tiro, Kraven, no tiro, Kraven. Me ha tocado. Otra bala. Medio. Para medio. No hay medio. No hay medio, no, bien. Tocó Remy, Bacali, tocó Remy, Bacali. EP, EP, EP. No, 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 no. Dos, Bacali, Bacali, tocó a los dos. Salió para afuera. Tocaron. Los tocó de vuelta. Cortó uno, otra, dos más. Pushean. Tocado. Estar izquierda. Estamos en shocker, estamos en shocker todos. No, 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 no. Una bala, Kouti. No, me recargo la arma. No, me recargo la arma. Gira, tú, déjame a mí más. Voy a andar. Se estuñé. Buen y mal, eh. Salió Firi. Otro más. Fui, fiu, fiu, fiu. Dos más mil, dos más mil. No, uno solo me parece que te va para ventana, eh. El otro va para arriba. Firi, 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 Firi. Bajo yo, bajo Firi. Son dos. Bajo Firi. Bajo Firi, bajo Firi. Me sube la ventana, me sube la ventana. Tocó, tocó, gran. B, 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 B. Sale, sale. A la derecha. Están top, están top Santi. Otro más, ande, 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 ande. Man, yo, tocó, ande, retocó, ande. Son dos, son dos. Hay un trofín en rojo. Ande, 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 ande. Shamp, 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 shamp. Una bala que graban en mid son tres. Muerto, 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 muerto. Derecha. Derecha a uno. Muerto a uno. Ventana. Ventana y underpass. ¿Le mataron a llevar? Solo uno. Creo que sí. One shot. Uy. Era el crash. Sí, se fue a ventana, se fue a ventana. Y yo no pivón. Pivón y... Pivón, un shot. Ahí sí. No, 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 top. Venti, piña. V1. Tengo atrás a Firi. Tengo atrás a Firi, eh. One shot. Lo ha tocado, Firi atrás. Pivón, no, pivón, no. Me stunnaron. One shot, nacho, V1. Voy a back con vos. Está tocado, no, me mataron. Y se escapa. Tenía dos en back, eh. Podían pushar por... Se puede pushar front, eh. Se puede pushar front. One back, one back. Tocado, tocado top. Son dos en back. Tocado hard point. Watch on me, watch on me. No, LR. Está tocado. Tengo un shot, tengo un shot. Tengo atrás a la izquierda. Dame a Kali. Olio, 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 olio. Pujo a mil, pujo a mil. Tengo dos mil, tengo dos mil, tengo dos mil. Vamos a subir a top. Bacali, Bacali, Firi, one shot. Está tocado, Kauti, ventana. Son dos, eh. Está tocado, está tocado. Muerto. I one shot, I one shot. One shot, Bacali, one shot, Bacali. Bacali, Bacali. Tocado, Kauti, son dos. Puyean. Está tocado, Kauti. Muerto este pibe. Una más. Son dos más. Está one shot, Firi. Un tiro, Kauti. Un tiro, Kauti. Voy a aguantar a naranja. Naranja, uno muerto. Está en medio. Muerto otro. Otro aguantar naranja, naranja, naranja. Uno más mid. Está one shot, Kauti, one shot, Kauti, mid. Y se tira dos antes. Buenas. Subte, subte, subte. One shot, otro trabajo. Cuarto uno. Quedamos más. One shot, one shot, one shot, una bala. Ahí va uno. Puede estar tiempo, ¿no? Otro aguantar, medio, 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 medio. Nah, está tocado. One shot, Firi. Me da muy mala conexión. Se pushean interior, eh. Pusheo, LL. Doble, da un hit. Tenme dentro, tenme dentro, vean. Lo tocado, tiros un Kraken. LL, LL, LL. Tengo crash. Tocado, tocá, LL. Me mató, me mató. Bien. Four down, eh. Four down, four down. Eh, four down. Arre. Atrás, atrás, atrás. Vengo a fight. Medio, medio, medio. Dos, ¿dónde está? Creo que está abajo, arriba. Abajo, abajo. Con un chaleco. Abajo, abajo, ahí arriba. Abajo, los dos. Tres, tres. Muerto uno. Ah, es que subió, subió. Dos más, dos más, dos más. Te van anterior, te van anterior. Te van tres anterior. Medio, medio, medio. Medio uno, medio uno dobles. Tocaba anterior, tocaba anterior, Coutinho. Cuerto. No, siguiente. Son medio. Escuché medio. ¿Te escuché el chaleco? ¿Te escuché el chaleco? No. No, tiene fire también. Fire y el guión no chim. Ok. No sabe estar de medio. No, tiene luz el chaleco. No, fire y todavía no. No, una kill le queda. No, por eso. No, tiene guión no chim. No, atrás. Me exponía atrás. No, atrás, boludo. Me ponemos el chaleco, eh. Estoy con vos. Voy, voy rápido, voy rápido, Blue. No, sale acá. Saca, saca, grab. Está one shot, bacali, one shot, bacali, one shot, bacali. Le pegó. Evo, mira dónde se ponía. Muy lejos, muy lejos. Puede haber unos dos ventanas. One shot, underpass, one shot, underpass. Está bien muerto. Cuidado mí, eh. No se queda ahí. Sí, media, media, media. Dolores. Tiene purificadores. Cuidado. Estoy en el otro. Escucho muy bajo el juego. Ah, porque lo bajé está de stream. Tú lo bajé, tú lo bajé. No, 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 no. Está tocado. Ahí uno más. Otra más. Es para el Blue, es para el Blue, va. Muerto. Tengo dos, uno rojo. Muerto, uno mid. Estoy medio. Ventana, hay uno. Ventana, ventana. Puyó medio, puyó medio. No, no, no tenía bala. Puyó medio, puyó medio. No, no tenía bala. Atrás, atrás, atrás. Ok. Dos, dos, dos. Ponía muy mal. Ponía muy mal. Saca, fui, fire. Uno más, uno más. Queda, fire, queda fire. Vanto, 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 vanto. Hay trofe, no te la puedo creer. Atrás, no se destruye, no se destruye el trofe. No lo quemo, no lo quemo, no lo quemo. Tocado. Está en el izquierdo. Muerto. Otra más, otra más parte. Te va, te va, patillo. Muerto, saca a arrachar. Está tocado, fire. Son dos, son dos, son dos. Tiene empujada. Ya está, güey. No, la puta. Tiro, 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 tiro a arrachar. Están todos, están todos. Tire. Están de arrachar, muerto. Tire en back. Se van a meter, eh. Subió, muerto. Muerto. Dos más, dos más. Sumen lo que puedan, boludo. Hay. En el TAN, en el TAN, hay un alertado. One shot, ok. Dejé one shot en el TAN. One shot back, one shot back. Para, no, tiro a Headstorm. Bravo mal. One shot. Una bala absoluta back. Esperen, vamos p1 y tiro a Headstorm. No. No. Está en p1. Una bala. Una bala, una bala, una bala, una bala a Bacali. Una bala a Bacali. Cran. Tocado. Es perfecto para el break esto. Uno más, Bacali. Queda a Firi. Venga, Bacali, Firi. Bacali, atrás, Bacali, atrás. Voy por medio. Bien, lo tenés atrás. Una bala a Santi. Nada, acá p1. Tiro, 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 tiro. Esperar, jamón de lesos. Underpass. Lo tiro para back. Bacali, Bacali, Bacali. One shot, under. One shot, under. Cuarto, había uno más, Bacali, había uno más, Bacali. Bacali, Bacali ha tocado. Ventana, ventana, ventana ha tocado. Dos ventanas. Ya ha tocado, abajo ventana, abajo ventana. No, no, no. Llegó a nadie. Ventana, subió, subió, subió. Otra base, te voy a sol. Uno más, uno más. Uno más, uno más. Ese solo. Hay uno acá, hay uno acá, me tiro niebla. Sí, está re mí. No era ese, no era. No, no era ese. Dos, 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 tres, tres, tres. Son dos, son dos. Che, el cable de los astros me está rompiendo las pelotas. Tira un gancho y no está. Dos, 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 tres. Dos a la derecha y uno a la izquierda. Dos, 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 tres. Dos, tres, tres. Cuarto, cuatro. Cuarto, cuatro. Cuarto, cuatro. Cuarto, sí, este es bien. Me ha mató. Eh, no sé, no vi. No, 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 no. Lo sacó. Tiene tempe, tiene tempe, tiene tempe. Conche. Trae, tocao. Otra base, abajo. En selva. Me metí piña, muerto. Cuarto. Aguanten, aguanten, aguanten. Va a estar acá con el tempe. Dalele. Ahora la deja. Pucheo uno, muerto. Mucho puxado. Mucho puxado. Mucho puxado. Una bala al tempe. Muerto, muerto. Muerto, muerto. A la izquierda, a la izquierda. Ventana, ventana, ventana y medio. Ventana y dobles. Cuarto, estoy muerto. Me he tocado el Kraven. Underpass. Aguanto. Anterior, anterior, anterior. Me he tirado, me he tirado. Un tiro, subte. What? Ventana, piri. Aquí hay otro. Ok. Una bala a Santi. What? Que carabas. One shot, one shot, doble, one shot, doble. Bueno. Aguantan, aguantan. Doble, doble, doble. Bien. Juntate, juntate con la flecha. Ah, si. Ya estaba uno de racha. Quería buscar el tiro Piena. Me tiraste a un, me tiraste a un. Me tiraste a un. Tiro FUG. Tengo un balcón, balcón, balcón. La one shot, te pusea, te pusea, te pusea. No, 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 no te veo, Revan. One shot Santi. Muerto. Y Nacho. Boto, y sacé Fivebrook. Increíble, vale. No tengo más balas, me mató. Muerto. Va Cali, va Cali. No balas. Yo no ahí. ¿Lo vas? Los tuñé, los tuñé, los tuñé. Está estuñado. Otra vez. A la izquierda A la izquierda 1 shot rojo Te voy a llevar a Kouti 1 shot Tienes pudo Kouti No, 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 no Salto, salto, salto Top rojo y salto No puches, pensé que me lo tenias Si te estoy diciendo para que no te lo tengo ¿Volvió Nacho? Min, min, min Sigue ahí atrás el ICR Rojo, rojo, rojo Dos rojos, dos rojos Una bala a Santi, ahora si Son dos en el punto Pone salto La saco, la saco Ventana, ayúdame Hay que mandarte Si, el Twafy no lo rompió Ahí atrás de la izquierda, ahí atrás de la izquierda Top, top, top Bien, estoy en el back del otro shot Tenia fight boludo Tenia cuidado con tirarlo Ni siquiera fue afuera, fue adentro eso Voy P1 rápido yo Voy pa' Kali P1 hay uno Son dos en ventana, dos P1 Tres P1 Literal eh, tres P1 le van Esponía en salto Yo me meto, yo me meto Dos mid, dos ventana Uno ventana por lo menos No se si van a P1 Deja de pasar real, voy para atrás Dos P1, dos P1, dos P1 Dos P1, 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 dos P1 ¿Donde cayo? Ahi, en medio Detrás Ta... top, 2 P1, no No top, 2 P2, no top Lo tengo Down delta Le tengo a crack ventana, ventana, ventana Le tengo a mi yo, le tengo a mi Me tiro a mi, le tiro a mi Se va para atrás cano Si, si, muerto Voy yo jungla Mi, 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 Santi Abajo ¿Te pueden meter? ¿Hola? 3.000, 3.000, 3.000 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 Muerto Una bala top Una bala top Una bala, una bala Lo toqué, lo toqué Muerto Bueno, 3.000, sácalo Lo tengo a medio No, mira que mala suerte, puyó, puyó, puyó A la derecha Tíralas, bolu Los astuñaron ¿Qué? Me va muy mal mi conexión, es grave esto, eh Para, es grave, en serio Yo, la de esa está buena, eh No, me va muy bien mi conexión, chabón, es agudo esto Quizás la de... No sé qué hacer, eh No puedo jugar Me va muy mal Me va demasiado bien, bolu, no sé qué onda Pero demasiado bien La tuya se es de lúcula, eh Real Sí, sí, la mía va bien Ego, pero no sé qué onda arreglado el tempe, no sé qué tocaron, eh Pero va demasiado bien Dale al Eh, Han es grave, bolu Sí, la mía es aguda, man Qué rima, la gran Esta ley fue buena, eh No, sí, la mejor Sí, la mejor Sí, la mejor Pero no, en ese momento, da un fío Pero tipo, lo sepamos, no la practicás real ¿Sí? ¿Sí? Uno tiene que practicar cómo tirar la ley Tiene que practicar cuándo tirar la ley Porque la tiras siempre cuando está exigido el chabón Tipo, es...